Hola, muy buenas a todos y aquí Álvaro ZG3 con vosotros y hoy os traigo un nuevo tutorial de cómo descargar e instalar el Kantas Studio 7 Full Para cualquier sistema operativo Bueno, lo primero que os quiero contar es que como podéis ver, me han puesto una nueva tarjeta gráfica Tampoco es que me vaya muy bien, pero 100% mejor que antes Y lo siento por no subir vídeos, llevo ya creo que 3 semanas sin subir ningún vídeo y lo siento Así que espero subir durante esta semana y la siguiente bastantes vídeos para Eso, para que recompensar por no haber subido en estas 3 semanas nada Bueno, ya tengo el ordenador formateado, todo bien, me va bastante bien todo Y bueno, vamos al tutorial Bueno, aquí como veis, tengo descargado el WinRite Achiever Que os dejaré el link en la descripción de esto Kantas Studio Que a vosotros también me sale así porque estoy en mi cuenta Para vosotros os saldrá como descargar y compartir, me parece que pone Y lo descargáis, pesa solo 161 MB, no está mal Aquí es una idea, es que también hay un tutorial de cómo descargarlo Es full y está muy bien, y bueno lo primero, os descargará esto, este archivo de WinRar Lo le daríamos a extraer aquí Extraeríamos a que se nos extraiera, que no suele tardar mucho, pero como estoy grabando Pues me he tardado un poquito Pues cuando termine de grabar, de descargar, volvemos Bueno vale, ya estamos porque no me ha tardado mucho, pero bueno, para no aburrir Aquí tenemos el Kantas Studio, doble click Y os descarga el instalador y los seriales Los seriales son porque necesitáis unos seriales para que os vaya Porque no sé por qué no os llegan con seriales, por eso será full este tutorial Porque necesitan seriales Bueno, le daríamos a el actualizador Yo como ya lo tengo, no lo voy a dar Y vamos a ver que tiene por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí coño Capturas del Kantas, como obviamente uno tiene descargado Pues aquí lo tenemos Cuando... con guiazo, pero... Espera Como veis aquí, pues me he puesto otro que es el guiazo Me he quitado y este es mejor También haré otro tutorial de estos Espero subirlos antes del martes Los tutoriales del Kantasia, del Sony Vegas y el Wingshap Y este también, el icon-chan Está muy bien para cambiar los iconos Como veis que los he cambiado todos Porque este no es en el Google Chrome Está muy chulo también Y bueno, vamos a subir un tutorial Aquí, como veis, no es el mismo fondo de pantalla Porque en este momento no tenía ni nada comparado con esto Así que he empezado a ponerme programas Y aquí ya estoy listo Bueno, hasta aquí al instalarlo saldría esto Le daríais a Next Accept Le pondría a Do Not, Accept Le daríais a Accept Esto, ponéis la licencia Espera Le ponéis... Le ponía en 3 días de evaluación Pero no, como vamos a poner full Le dais la licencia Ponéis vuestro nombre Y yo como soy un proplayer Pues pongo Bdaro ZZ13 Álvaro ZZ131 Soy un proplayer Bueno, y aquí Aquí Pondríais el serial Que también os dejaré en la descripción Pero también lo tenéis en el archivo Winrar Le daríamos... Uy, no sé, ahora Ahora, vale Siguiente Buzzer nada Le dais a Next Uy, aquí os pondrá Una casilla aquí para Ponerlo en los Microsoft Perdón, sí En los activos Microsoft Para que os pusiera aquí Para si tenéis... Si queréis añadir un vídeo vuestro Pues directamente lo Grabéis desde ahí O no sé Para qué sirve Yo le di a que no Pero pues Creo que hay otra opción Por si le dais a que no ahora Para ponerlo Cuando lo tengáis instalado Vale, aquí lo dejáis como está Le dais a Next Aquí os empezará ya a descargar Y ahí Os empezará a descargar ya bien Le daríais a Finish Y como veis Ya tendríamos el CANTAS Studio Y hasta aquí mi tutorial Ya subiré Siguiente vídeo Para poner Para ponerlo En español Aunque os cambie mucho Y el Y el Vamos, que esto sea el Black Edition Black Edition Que es lo único Que cambia es esto Y la entrada de salida Pero queda también Muy chulo La entrada de salida Cuidado lo que he dicho Pero bueno Da igual Ya no subiré otro vídeo Espírituando todo eso Bueno Aquí se despide A ver No olvidéis Suscribiros Si no lo estáis Y darle like Y favoritos Si os ha gustado Hasta luego